Resident 4 Este es el mejor preferido de todos los arsines Te dijiste a Resident 4 Y el Heavy Calcum present Yo veo Calcum y Calcum para mí Yo veo Calcum y Calcum para mí Si no tiene vuelta la salla no lo juego Es el lío Detrás de ti imbécil Es el de Si es el mismo hermano Es del pueblo si es ese Por eso está en el teléfono hermano Yo creo que ese está también para las villas No se puede ver No se puede ver No se puede ver Es un zombie evangélico No se puede ver No se puede ver No se puede ver Pero es muy poco Yo vi 4 imágenes Pim pam pum pam No se ha acabado No No se puede ver No se puede ver No se puede ver en teléfono. Oye, que chido. Ese es todo un mío de pinga. Me caigo. Oye, ese tipo no se moría. No, no. Diría que hasta le 5 mil para. Y el lago ese que tiene el lago especial. Este lago que sale el boss de... Que es el bicho gigante. Que lo matas en el agua con el apongo, con el espalto. Que creo que es un monstruo gigante. Un tiburón. No, es una especie de monstruo. No sé qué. Puede ser un pescado gigante, hermano. Literal. Yo creo que es un pescado gigante, hermano. Y ese pana. Este pana, hermano. Este tipo es uno de los bosses más pesados que yo creo que tenía en este juego. Que es mío, mira. Este tipo. Ese tipo me dio casi 7 pillas, hermano. Papi, ese consorte es el verdadero duro, verdad. No crees en nadie. Te da una mano de golpe. Cuando lo mata, le sale una cosa así. La mano así para arriba así. Y el tipo todo flaco. Como si... Un problema de pingao. Si, si, si. Dada, amigo. Dada, amigo. Ese es el que te hablaba... Ese es el que te decía. Atrás de tí, estúpido. Atrás de tí imbécil. todos los hombres te decían eso ya y este es el malo final hay un meme ahí que me identifica mucho sobre este juego si recortas la historia te mueres si eliminas al perrito y al buhonero te mueres si le cambias la falta a Ashley por un choro o un pantalón te mueres me siento identificado con ese meme y el perrito es el que te salva de gigante y el buhonero sabes cual es el buhonero? no papi el tipo que tenia de todas las armas que te salia y te dicea que quieres comprar? forajido? o algo asi que quieres comprar forajido? una historia es esa ya tengo el 2x1 forajido yo tengo tremendo hype por el juego este hermano tremendo hype que te dicen hermano que como no quiere salir hermano vamos a subir el canal la verdad que han anunciado para el año que es pero no es para marzo como decías por ahí para marzo o para tu un año para el primer año el 2x3 el 7x2 y el nuevo todos me los van a quedar en directo en twitch en directo en twitch easy mañana empiezo en directo en twitch vayan para twitch a seguirme ahora mismo vamos a ver